Amigas, la saludo con mucho gusto nuevamente desde el Centro de Estudios Universitarios Cualti y ya lo sabes, trayéndote deliciosas recetas de cocina de la mano del experto que es el chef Erick Morales. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y me da mucho gusto que estén con nosotros otra vez. Por supuesto, nosotros encantados de aprender una receta más, opción de la que usted también podría aprender aquí en el Instituto Cualti. Así es. Pláticamente, ¿qué vamos a preparar? Hoy vamos a hacer unos envueltos de manzana con una salsa de caramelo que vamos a preparar ahorita. Ahí está, los ingredientes van a aparecer en tu pantalla, no te preocupes. Es muy sencillo, vamos a utilizar pasto jaldre de la que ustedes pueden conseguir en cualquier centro comercial. Van a utilizar manzana, yo les recomiendo que sea una manzana verde, ¿por qué? Por la cantidad de acidez que contiene. Esto nos va a ayudar a que resista un poco más en el horneado y la acidez contrarresta un poco el azúcar de nuestra salsa. ¿Sale? Vamos a pelarla, es muy rápido. Bueno, y en lo que pelas esta manzana, recordamos a la gente que debe informarse del teléfono del Instituto Cualti, está apareciendo en su pantalla. Mira, vamos a hacer, con ayuda del mondador, vamos a quitarle la parte del centro. Nosotros ya tenemos acá un poco de azúcar moscavado con canela, con lo cual vamos a nosotros a revolcar nuestras manzanas, ¿sí? Vamos a poner las dos ahí. No es necesario ponerle limón y dejarla remojando en agua para que no se oxiden. Eso es un error gravísimo que todo mundo hace, porque la manzana es como una esponjita, entonces va a absorber agua, entonces no queremos humedad dentro de nuestra manzana. Aquí he cortado yo unos cuadritos, los alcanza a ver la cámara, y en estos cuadritos, ¿qué vamos a hacer? Con los recortes, para nosotros cortar aquí, no los vamos a tirar. Eso es muy importante porque van a ser el moñito para decorar nuestro plato, ¿sale? Vamos a poner por aparte en una sartén, nosotros ya tenemos una sartén donde hicimos un caramelo obscuro, si se dan cuenta, es un caramelo muy obscuro, ¿sale? Eso nos va a brindar el sabor de la salsa. ¿Qué vamos a poner? La llevamos a lumbre otra vez y le vamos a agregar crema de leche. Esta crema o crema doble o crema para batir que pueden encontrar, es lo que nos va a ayudar a darle la consistencia, ¿sí? Simplemente es un caramelo a la cual vamos a ir dejando que se vaya consumiendo y que vaya teniendo textura. Con ayuda de un poco de huevo, aquí tenemos un poquito de huevo ya batido, vamos a ir pegando las puntitas, vamos a empezar a hacer una puntita, pegamos con un poquito de huevo y cruzamos con la otra, pegamos con un poquito de huevo y cruzamos con la otra, ¿sale? Y así. Nos comentabas que en la cocina no hay que ser perfectos, ¿verdad? No, no, no. No hay que buscarle nada más. A veces es mucho más bonito que las cosas queden irregulares, que queden algo tan, tan perfecto, ¿sale? Barnizamos completamente nuestra manzana, muy, muy bien, la vamos a barnizar, le pueden poner azúcar y canela también por la parte de arriba y vamos a cerrarle como si fuera un regalito, con todos los sobrantes de las más que nos quedaron y lo vamos a llevar así. Lo ponemos en una charolita, 180 grados, alrededor de unos 20 minutos y vamos a tener un resultado como el que ahorita te voy a enseñar. Me parece. Bueno, Chef, ya envueltas las manzanas, las metimos al horno, ¿cuánto tiempo? Así es, alrededor de 20 a 30 minutos a unos 180 grados. Ok, y con la media de la televisión ya están listas. Y ya tenemos unas horneadas aquí que dejamos entibiar también para que la gente pueda comérselas a gusto y no se tan, tan caliente el plato. Bueno, vamos a poner una, vamos a acompañarla de una buena cantidad de helado, de vainilla. Y vamos a ponerle un poco al helado para que se vaya fundiendo. Y eso es todo. Y esto recuerda que nada más en el Instituto Cualti lo puedes aprender. Platícame ahorita en lo que yo le busco aquí a la manzanita, platícame, aquí salimos certificados con la CEP, ¿verdad? Sí, tenemos todos los diplomados y cursos que nosotros damos están certificados ante la CEP y ante la Secretaría del Trabajo, que eso es un plus que la escuela les da, no es un curso simplemente que tomaron y hasta ahí se quedaron. Es un certificado que nosotros les damos para que tengan un respaldo para ustedes. Y es único, nada más en Cualti ofrecen este certificado. Así es. Que no te engañen en esto. Los invitamos para que vengan por favor, somos la mejor escuela en todo Tamaulipas y en la mayor parte de México. Y yo lo tengo comprobadísimo con esta receta. Muchas gracias, Erick, por haber estado por nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos ve. Y con esto te invito a que te comuniques con nosotros en el Instituto Cualti, los teléfonos están en tu pantalla. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Continuamos con más buenos días.